¿Qué edad tenías cuando te enteraste que...? Los Celtics ahora son la franquicia más ganadora. Como campeón en el mejor básquetbol del mundo, los Boston Celtics. Después de 16 años y varias desilusiones, el equipo del Duende Irlandés alcanzó su decimoctavo campeonato, superando a su mayor rival, los Lakers, con el cual estaban empatados hasta ahora. Porque yo soy el número uno. Aunque hay varios ofrecidos que quieren ayudar a Lana Rhodes a criar a su Bendy, los rumores señalan que el papá de su hijo podría ser una estrella de la NBA. Te daré 10 chelines si puedes probarlo. La exleyenda del cine para adultos reveló que salió con un jugador de signo libra cuya identidad, según los fans, le corresponde a Kevin Durant. Otros consideran que el desobligado padre es Blake Griffin. ¿Qué bien come el perro? Pese a su popularidad, los Air Jordan estuvieron prohibidos por la NBA. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Así como lo oyes, hace unos años la asociación tenía reglas muy estrictas sobre el calzado, por lo que el profesional se ganó una multa de 5 mil dólares. Sin embargo, Nike aprovechó la drástica medida para promocionar los tenis. La NBA les dejó de la batalla. Esta ingeniosa campaña resultó en una avalancha de ganancias para la marca y su estrella, ya que todos querían verse igual al ídolo. ¿Los del trebo le están triunfando gracias a Pep Guardiola? De acuerdo con los rumores, debido a la cercana amistad que mantiene Joe Mazula con el técnico español, este le ha ayudado a crear la estrategia que los llevó al campeonato. Incluso hace unos meses, el coach estadounidense viajó hasta Manchester para convivir y conocer la forma de trabajo del City. Sin duda, el fanático más polémico de la NBA es el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El dictador es otro de los muchos seguidores de los Bulls de Chicago. Tan es así que una de sus primeras medidas fue mandar a traer a sus grandes ídolos, Michael Jordan y Dennis Rodman. Para su desgracia, solo el gusano aceptó la invitación. Desde entonces, el chico malo de las duelas se volvió muy cercano del mandatario. Incluso el FBI tuvo que intervenir espiándolo para evitar que anduviera en malos pasos. El primer partido de la liga no se jugó en los Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1946 se dio el enfrentamiento entre los Toronto Huskies y los New York Knicks, siendo los primeros los locales. Sin embargo, el equipo canadiense solamente duraría una temporada en el torneo. ¿A qué edad descubriste que Dennis Rodman es uno de los exjugadores con más escándalos en su haber? Desde muy temprano en su carrera se distinguió por su estilo rudo, lo cual provocó serios problemas sobre las duelas. Incluso llegó a afirmar que en los tres años que perteneció a los míticos Bulls de los 90, nunca cruzó palabra con Jordan o Pippen fuera de la duela. Ajeno al mundo del deporte, el originario de Nueva Jersey también se ha visto envuelto en polémicas, como el mito que cuenta que Madonna le ofreció 20 millones de dólares si lograban procrear un hijo juntos. Ni los Bulls de Jordan ni los Lakers de Kobe, mucho menos el hit de LeBron. La dinastía más dominante de la liga fueron los Spurs de Duncan, Ginobili y Parker. El equipo ha estado comandado por el entrenador Greg Popovich por cerca de 20 años, siendo los mejores entre 1999 y el 2020. Pues además de lograr cinco campeonatos, San Antonio no faltó a ninguna serie de playoffs durante todo ese tiempo. Es una de las ligas más avanzadas del mundo y para muestra la velocidad con la que el staff transforma las duelas para personalizarlas al estilo de cada franquicia. En algunos recintos, los equipos de baloncesto comparten el espacio con escuadras de hockey, haciendo que el cambio sea mayúsculo. A pesar de sus seis anillos, Michael Jordan no es el basquetbolista que más campeonatos ha ganado. Ese título le corresponde a Bill Russell. No por nada el trofeo lleva ese nombre. Para consuelo de su majestad, él es el deportista con mayor fortuna con 3 mil millones de dólares. El Dream Team alcanzó la medalla de oro con un asombroso paso de 8 a 0, sin embargo, sí perdieron en un partido. Durante su preparación, cayeron ante un equipo conformado por universitarios, supuestamente porque aún no contaban con la química necesaria para formar un buen conjunto. En esta edición de las Olimpiadas, Estados Unidos quiere repetir la hazaña, echando toda la carne al asador con jugadores como LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum y Anthony Davis. Aunque se distingue por su elaborada organización, las franquicias de esta liga también han padecido del constante cambio de sedes. Entre los más radicales se encuentra el de Los Ángeles Lakers, que deben su mote a Minneapolis, su ciudad original ubicada a casi 3 mil kilómetros de su actual hogar. O los Golden State Warriors, quienes prácticamente cruzaron de costa a costa al mudarse de Filadelfia a San Francisco. Shaquille O'Neal solamente anotó un triple durante toda su carrera. A pesar de ser uno de los jugadores de mayor renombre a nivel mundial, su habilidad para tiros de larga distancia siempre fue muy limitada. De ahí que los técnicos de otros equipos inventaran el hack-a-shack, una táctica que consistía en arremeter en contra suya, obligándolo a cobrar un tiro libre que muy probablemente fallaría, y ayudaría al rival a recuperar la posesión del balón. Algunos de los récords más difíciles de romper son la racha sin derrotas en los playoffs de los Warriors en 2017, los 100 puntos que anotó Will Chamberlain en un solo juego y los 40 mil que LeBron James acumula en su carrera. Black Mamba formó un equipo de época con los Lakers. No obstante, el jugador no fue elegido por los Angelinos en el draft de 1996. Los avispones eligieron al de Carolina del Norte, pero decidieron venderlo a la escuadra amarilla, justo antes de iniciar la temporada, dando paso a una historia repleta de éxitos. Y para ti, ¿cuál es el mejor jugador de la historia? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.